hola hola amiguitas y amiguitos les quiero mostrar ahora esta hermosa diadema de pétalos y ahorita vamos con el paso a paso miren acabo de hacer mi corta diadema espero que les guste ya se las voy a subir también nada más tengan un poquito de paciencia porque andan un lado y en otro y entonces tengan un poquito de paciencia pero les voy a compartir me quedo bien padre con cosas recicladas me quedo bien padre bueno vamos con el paso a paso bien pues yo en esta ocasión estoy yo estoy necesitando esta la esta la hice en beige pero esta la voy a hacer en color rosa que también queda muy bonita miren también queda muy hermosa pero este bueno ahora la voy a hacer otra vez en este color y vamos a cortar tiras de 18 centímetros son 20 tiras de 18 centímetros no sé qué tiré algo tiré algo tiré no sé qué bien pues yo aquí ya tengo unos pasos adelantados pero lo que voy a hacer es enseñarles cómo hice para que el vídeo no se vaya tan largo está facilito estos son 18 centímetros los voy a doblar a la mitad y qué voy a hacer aquí en la mitad están doblados a la mitad a la mitad pero los dos son del lado del lado derecho si el lado derecho este es el revés este es el derecho entonces voy a esquinar una parte la mitad así ahí déjenme mostrarles porque ustedes no ven de así a mi frente voy a esquinar una parte así y la voy a bajar si nada más que yo trabajo así para el frente pero mi cámara no la puedo voltear entonces ojalá me entiendan si bueno pues me queda como este capuchoncito aquí pero esto es para mi frente esto queda para conmigo esto queda atrás que voy a hacer con este le voy a agarrar de aquí lo voy a jalar hacia acá pero le voy a doblar hacia adelante adelante me tiene que quedar también al derecho mi frente y voy a poner un alfiler y me tiene que quedar así todo el todo el el frente tiene que estar por al derecho acá se ven pedazos al revés miren solita nos dice cuál es el derecho voy a hacer otro más espero me dé a entender si lo que pasa es que como estoy al revés bien lo voy a hacer así y así es que yo lo hago así como ya me acostumbré le doble le lo esquino y lo bajo lo bajo ahí está mi capuchoncito y luego bajo este otro para acá y lo encima en el otro y le pongo su alfiler para que no se me mueva ya y miren así nos quedan los pétalos este es el revés miren luego luego se ve aquí este está más opaco y acá está más brillos este es listón satinado bien pues yo aquí tengo ya varios este gajitos pétalitos y lo que voy a hacer es ir aquí ya ensarte perdón por estar tenía que aventajar pasos para que el vídeo no se haga muy largo aquí tengo cuatro pétalos ya ensartados ahorita todos los voy a ensartar tres y ya ustedes van a ver nada más ensarte este que es el más el más larguito ahorita los voy a jalar y los voy a asegurar bien listón aquí tengo mis primeros cuatro pétalos aquí está ahora para que vean el paso voy a voltearlo por el derecho el derecho hacia mi frente y voy a dar una dos tres y cuatro este listón me cuesta un poco más de trabajo porque está más grueso la verdad no sé miren este yo lo compré así trae muchísimos metros como 100 entonces la verdad yo lo compré así y tiene está muy muy grueso entonces este está un poco más grueso que el normal que el satinado normal entonces si me cuesta un poco de trabajo para sacarlo déjenme amarrarlo un poquito más porque el nudo está muy chiquito y se me va a salir entonces aquí llevamos uno uno dos tres cuatro se pueden apoyar en su mesa dos tres y también nos vamos a asegurar dos tres 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 y tres 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 lo voy a poner aquí son, aquí son 3 miren 3 bien, aquí hice el de 2 recuerden que eran 4 3, 2 y aquí voy a hacer el de 1 perdón mi celular está en volumen, se me olvidó apagarlo bien pues aquí están mis partes, ay Dios mío ya me piqué, me sobraron unas, se me olvidó que tenían alfileres pensé que ya había, ya se los había quitado, bueno ay Dios voy a apagar el celular listo bien, bueno pues voy a cortar un pedazo de listón un pedazo chico a lo mejor le voy a cortar no, esto es para sentar aquí el listón, el moño, perdón aquí yo lo corté de 12 centímetros, pero igual a lo mejor nos va a sobrar lo que voy a hacer es ir pegando los primeros 4 los voy a pegar aquí de allá para acá como sea de aquí para allá de allá para acá pero igual da lo mismo apretarle un poquito después voy a poner un poquito de silicón aquí encima y aquí abajito miren se las voy a voltear así mejor para que lo vean y aquí vamos a poner el de 3 lo van a sentar aquí en el listón y lo van a acostar vamos a poner otro poquito de silicón aquí y otro poquito aquí y ahí vamos a poner el de 2 también lo vamos a parar ahí y lo vamos a acostar aquí vamos a poner el último que es este y volvemos a empezar ¿sí? volvemos a empezar con el siguiente aquí la diferencia para poner el siguiente sería después de un dedo aquí yo le tanteé un dedo y ahí lo voy a poner un dedo depende del dedo porque por ejemplo mi dedo no es tan grueso pero a lo mejor si usted tiene el dedo más grueso son como 2 centímetros si no luego queda el espacio muy muy grande en medio entonces aquí ya puse el de 4 voy a igual a poner pegamento abajo y un poquito arriba voy a pegar el de 3 y acuesto y acuesto y acuesto voy a poner pegamento y voy a poner el de 2 pétalos y ahora voy a pegar el de 1 y apenas caben miren yo así le hice con un le medí la distancia de un dedo y vi que ahí me quedó y ya dije ay aquí ya lo tomé de referencia pero aquí está al último ya lo podemos acomodar bien ahorita necesito que se seque y lo que voy a hacer es cortar acá el excedente del listón les decía que es mejor que sobre y cortarlo luego a que falte entonces ya ahora si le le pego bien aquí atrás bien vamos a poner aquí el listón un ratito y voy a cortar otro pedazo de listón como de igual como de otros 12 centímetros este va a ser para para cubrir nuestro listón del medio pero como este está ancho y no tengo no tengo de ese mismo color lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en tres le voy a a encimar esta orillita y ahorita le voy a encimar esta otra para que me quede así como en un tercio ay no es que se me pega el pegamento el el silicón se me pega horrible y además este silicón está súper caliente y pega mucho entonces a veces no me lo puedo quitar de las uñas le vamos a cortar tal vez pero de todos nos hay que sellarlo porque luego se nos pasa que punta vamos a ocupar y es mejor bien pues necesito una diadema aquí tengo una más que hay veces que vienen como muy chuecas vamos a darle una una arregladita porque se cruzan así entonces vamos a darle una así bien aquí tengo un pedazo de listo voy a cortar otro estos son de 5 centímetros que voy a hacer voy a poner silicón aquí en mi parte de enfrente de aquí de arriba voy a poner mi listón voy a voltearlo voy a ponerle pegamento acá lo voy a doblar hacia adentro y miren me queda así y lo y lo que voy a hacer es que como les dije me iba a quedar un buen pedazo le voy a cortar y lo voy a le voy a poner un poco de pegamento y lo voy a meter hacia adelante hacia hacia abajo pues que quede acá abajo bien pues ahora voy a cortar un trozo grande de listón yo creo que como metro y medio para para enrollar mi mi diadema así para forrar mi diadema entonces voy a sellar aquí y voy a empezar de acá adentro para tapar lo que lo que hicimos ahorita y vamos a ir enrollando solamente vamos a ir enrollando enrollando y de vez en cuando vamos a ir poniendo un poquito de silicón de vez en vez ahí cuando ustedes vean que lo ocupa le van poniendo su silicón como aquí que está más ancho igual si lo ocupa para que no nos quede fruncido nomás en el lado más ancho es donde se nos dificulta porque se estira mucho aquí ya se va acomodando así Y ya está. Ya vamos a llegar aquí. Bueno le voy a dar otra. Y como voy a terminar aquí abajo le voy a cortar un poquito más. Tanteando ya nada más que doble y listo. Siempre vamos a sellar. Nada más que tengo el ventilador y me lo apaga. Y ya está. Listo. Listo. Que está como chueca. Lo que pasa es que tengo muchas ahí hechas bola y como que se empezó a enchuecar. Aquí me quedó una bombita nada más si les queda una bombita así nada más le ponen un poquito de pegamento y ya. Y listo. Bueno. Ahora vamos a poner nuestro listón. Digo nuestro moño de listón. Vamos a ver más o menos dónde lo queremos. Bien. Aquí voy a cortar tres piezas de 15 centímetros cada una. Van a hacer tres. Van a hacer tres. Un. Dos. Dos. Y tres. Voy a tener que hacer muchas y además de esa porque me ese listón es muchísimo. Bien. Este yo agarré aquí las tres pero ustedes lo pueden ir cortando de uno por uno juntos como ustedes quieran. Bien. Voy a bajar de aquí del lado que 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 está doblado donde tiene el doblez como centímetro y medio lo voy a cortar en pico. Así. Miren. Para que me quede así sí. Y ya saben vamos a sellar. Bien. Yo quería que no estuviera tan largo el video pero también a veces me gusta explicarles bien por qué es mejor. Luego se queda uno con dudas y está peor. Bien. Entonces aquí voy a poner los tres otra vez juntos y los voy a doblar a la mitad. Y voy a poner en la mitad voy a poner un alfiler y nada más es para que no se me para que ya no se me muevan y lo que voy a hacer es moverlos así. Si. Cuando ustedes sientan que ya están acomodados a su gusto entonces otra vez voy a coserlos. Otra vez no los voy a coser. Por en medio. Unas cinco puntadas. Prcesa. Unas cinturas. Unas. Unas. Unas cinturas. Unas cinturas. me pega y se me pega está súper fuerte este pegamento pues es lo bueno porque no se me despegan mis moños pero también no se me despega ni de la ropa ni de las uñas ni de nada bien pues ya no tengo este así y ahora lo que voy a hacer es pegarlo encima así está está guadito miren pero porque recuerden que pegamos la mitad y la mitad pero no importa ya después se acomoda después se acomoda no se preocupen y bien pues ahora sí vamos a ver dónde lo vamos a pegar a mí me gusta ahí voy a pegarlo ahí voy a dejar que seque bien ya secó ahora vamos a poner el cintillito de aquí en medio y sirve de que nos protege la diadema así voy a poner pegamento aquí o silicón hay quien trabaja con pegamento hay quien trabaja con silicón yo me quemó pero siento como que es más rápido no sé la verdad no sé la verdad ya me acostumbré ya uno se acostumbra a trabajar con o con o con silicón o con o con pegamento con lo que ustedes se sientan a gusto con eso y puse otro poquito nomás hay que tratar de no una de que no se salga porque mancha se pega y se ve muy feo y otra pues de no quemarnos también aquí le voy a dar doble porque está sosteniendo la diadema entonces le voy a dar doble vuelta para que quede bien pero bien pero bien pegada ni siquiera se les va a mover ni se va a caer ni nada primero se acaba que caerse miren apenas me alcanzó el ahora vamos a ver que le vamos a poner yo sigo con esta amoldando la si se amolda después la voy a dejar aquí en el aquí en la basecita y se y como va a estar abierta se acomoda vamos a ver que le ponemos a esta le puse unas perlitas miren a esta le puse unas perlitas y aquí también a esta otra le puse un aplique y le puse otras perlitas pero a esta como es rosa a esta otra rosa le puse estas tiritas como de joyería y a esta le voy a poner otras por aquí vi unas cosas que tenía de unas calcas que me encontré porque como yo trabajo manualidades y eso tengo taller de recuerdos y manualidades entonces este pues todo lo que veo que me pueda servir bien entonces voy a poner aquí estos tienen pegamento pero también los pueden asegurar con con silicón o con pegamento diferente porque también ya saben que hay gustos para todos verdad ahora aquí vamos a poner yo se lo voy a poner así y ya después voy a ir poniendo solamente ahorita para que ustedes vean es lo bueno que nos da chanza de manipular hasta aquí lo voy a dejar ya no alcanza más para allá ya se ve más y si tiene buen pegamento tiene buen pegamento yo adorno con este pues árbunes o cosas así que de repente ocupo adornar entonces siempre tengo o perlitas o piedritas o lo que sea siempre tengo miren se ve padre miren se ve padre miren se ve padre aunque es rosa de todos modos esta rosa destaca más miren y la de aquí es blanca es como perlita como perlita barrilito así alargado y el de aquí también entonces ahora sí ya podemos acomodar nuestros pétalos para que se vea más esponjadilla y lo que voy a hacer aquí por ejemplo en este que es el uno lo voy a poner un poquito más de pegamento atrás para que no se me esté viniendo hacia adelante se tiene que quedar atrás como de que no ahí está y aquí en este en estos por aquí tengo otro pero ya de tantas cosas que tengo por aquí ya no sé ni dónde aquí está aquí tengo otro otro de piedritas hasta donde ustedes quieran si ustedes ven que es mucho ya lo dejan así si ven que quieren otro poquito pues le ponen pero ya saben que las niñas entre más traigan más bonitas se ven le voy a poner solamente a los tres pétalos al de mero adelante que es uno y a los dos de enseguida son a los únicos que les voy a poner si ustedes le quieren poner a todos le pueden poner a todos no pasa nada y aquí está el otro ustedes ahí ven que lo que ustedes tengan lo que ustedes le quieran poner todo es válido siempre que voy al centro a algún lado luego ando buscando planillas porque me encanta tener para hacer diferente diferentes adornos bueno chicas pues espero que les haya gustado ese es mi trabajo miren este me encantó también y a ver qué les parece mi portadiademas que hice que lo voy a subir es todo reciclado todo reciclado miren que padre todo es reciclado luego les voy a decir lo voy a subir yo creo que no sé si lo suba el domingo tal vez el domingo lo suba miren que padre se pueden hacer varios y ahí los tienen de de muestrarios y si se dedican a vender o algo miren que padre se ven yo este me encontré un pedazo de de plastipiel de una bolsa porque de repente dejo mis bolsas miren se ve como nuevo dejo mis cosas mis bolsas me la compro y me dura un mes ya veo otra me gusta y de repente digo ay no como la voy a tirar entonces yo hago yo las corto veces tienen pedrería les quito la pedrería este la uso también y todo todo reciclo nada tiro bueno chicas y chicos pues eso es todo por hoy regálenme por favor un like suscríbanse a los que no están suscritos y por favor apóyenme si pueden ayudarme a compartir pues ya quiero que este grupo crezca un poquito más por favor ayúdenme a a darle like aunque sea para que vaya caminando porque que se vea el video porque si no si no le dan like no se ve y pues quiero sentir que el trabajo se va a ver en más partes entonces pues ayúdenme por favor tantito también sí y seguiré subiendo las demás cosas tengo muchas flores que este que he estado haciendo miren esta flor qué bonita quedó miren también se las voy a subir hice otra rosa miren hice otra rosa diferente hice una otra diadema pero con una rosa diferente entonces tengo varias cosas para enseñarles todavía entonces pues ahí esté ahí estaré en contacto y pues muchísimas gracias y hasta la próxima amiguitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver